Hola, mi nombre es José Eduardo Sánchez, soy el director del programa de psicología de la Universidad de Icesi. Tradicionalmente la psicología se ha preocupado por la comprensión del individuo. En el programa de psicología de la Universidad de Icesi nos preocupamos por comprender a un sujeto situado. Esto es muy importante en los retos de la sociedad actual porque los psicólogos nos vemos enfrentados a un medio cambiante constantemente, atravesado por la tecnología que cambia las maneras de relacionarnos, atravesados por nuevas formas de comprender la sexualidad y de expresarla, atravesados también por cambios en el trabajo y por un contexto colombiano por supuesto que lamentablemente involucra la violencia como parte de la cotidianidad. La comprensión de un sujeto situado nos permite a nosotros abordar los campos tradicionales de la psicología. La psicología clínica, la psicología organizacional, la psicología social y la psicología educativa hace parte de nuestro pensum y esta formación permite a nuestros egresados trabajar en diversos campos de aplicación. Tenemos egresados que se desempeñan muy bien en contextos comunitarios, en contextos sociales, en contextos organizacionales y por supuesto en el contexto clínico, contexto que marca la mirada o que hace característica la intervención de los psicólogos para nosotros. La psicología clínica juega un papel fundamental. Nosotros contamos con nuestro centro de atención psicosocial en el cual puedes adelantar prácticas, en el cual vas a tener un contacto directo con los problemas mentales de las personas en nuestra ciudad. Atendemos personas de estratos 1 y 2 de manera gratuita y es un espacio de formación y investigación fundamental para nuestros estudiantes. Por otro lado, es muy importante que a la hora de escoger tu carrera tengas en cuenta elementos diferenciadores. Los psicólogos de ICESI se destacan porque tienen una alta formación académica, sus resultados en las pruebas AVERPRO, así como los niveles de empleabilidad y de salario que tienen nuestros egresados son una prueba de que estudiar psicología en la Universidad de ICESI es una gran decisión. Al mismo tiempo contarás durante tu proceso de formación con la oportunidad de participar en diferentes misiones académicas internacionales. En los últimos años hemos estado en Brasil, en Chile, en otras ciudades a nivel nacional y en el futuro también visitaremos Europa. Para nosotros será una gran satisfacción que puedas acompañarnos en estos importantes procesos de formación. Si quieres hacer parte de psicología en la Universidad de ICESI, te invitamos para que visites nuestra página web www.iceci.edu.com